Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a mi canal. Mi nombre es Juan Carlos Balbás. Bien, el día de hoy en este video de lunes 27 de diciembre de 2021, te voy a compartir los resultados de la promoción horizontal de la Secretaría de Educación de Puebla. Esto lo compartió el día de ayer en un tuit, ahorita te lo comparto. Pero antes de comenzar este video, te invito a que te suscribas a mi canal y que me sigas en mis redes sociales, me encuentras como Juan Carlos Balbás. También te invito a que te suscribas a mi otro canal de YouTube, aquí me encuentras como Balbás Académica. Y también que me sigas en mis redes sociales, me encuentras como Balbás Académica. Y si tienes alguna idea de algún tutorial, házmelo saber en los comentarios. No olvides compartir este video para que llegue a más personas. Vamos a comenzar. Bien, como te lo comenté al inicio de este video, el día de hoy te voy a compartir los resultados de la promoción horizontal 2021 que compartió la Secretaría de Educación del Gobierno de Puebla. Vamos a ver la información. Aquí está, mira, el tuit que compartió la Secretaría de Educación y dice lo siguiente. Las y los docentes pueden consultar a través de la página. Aquí está el link, te lo voy a dejar en la descripción de mi video para que lo puedas ver de manera muy sencilla. El listado de resultados correspondiente al programa de promoción horizontal por niveles con incentivos en educación básica 2021. Entonces, aquí tienes el link, mira, lo estás viendo aquí abajo, consulta aquí o está aquí en la parte derecha de tu pantalla, pero te digo, te lo voy a dejar en la descripción del video para que puedas acceder a él. Y lo vas a encontrar de la siguiente manera. Una vez que le das clic aquí al link, ya viste, vas a ingresar a el listado y dice aquí el primer, la primera descripción dice el listado del personal incorporado al nivel 1 del programa de promoción horizontal por niveles con incentivos en educación básica. Mira, abajo tienes más información, convocatorias, pero en este momento solamente vamos a revisar los resultados de la promoción horizontal. Entonces, dice, da clic aquí. Y mira, una vez que damos clic aquí donde dice consulta el listado aquí, te va a descargar directamente el archivo en donde vienen todos los resultados. Y dice lo siguiente, Secretaría de Educación del Estado de Puebla, Dirección General de Planeación y del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, Dirección de Servicio Profesional Docente. Presenta listado de personal incorporado al nivel 1 del programa de promoción horizontal por niveles con incentivos en educación básica. Esto es sostenimiento estatal. Es un documento de nueve páginas. Hace unos días te compartí los resultados que publicó el gobierno del Estado de México. Esto lo hizo a través de la coordinación estatal del servicio profesional docente. Bien, pero en este caso, estos son los resultados de Puebla. Grupo de dictaminación número uno. En este grupo, en todos los listados vas a encontrar el número progresivo, el número de ordenamiento. Ya te lo había comentado, esto tiene que ver con el lugar que obtuviste para que te asignaran este incentivo. Luego vas a encontrar tu CURP y finalmente la clave de tu centro de trabajo. Entonces, en el grupo número uno, tenemos un total de 31 compañeros. Aquí están, mira. En el grupo número dos, tenemos un total de 75 compañeros y compañeras beneficiados. En el grupo número tres, solamente siete. En el grupo número cuatro, hay un total de 51 compañeros. Aquí están. En el grupo número cinco, hay un total de nueve compañeras y compañeros. Aquí están. Y en el grupo número seis, hay ocho beneficiados, beneficiadas, nada más. Bien, este es un video breve, pero la intención es compartirte los resultados de la promoción horizontal en el estado de Puebla. Mira, aquí te voy a dejar el video que acabo de subir del gobierno del estado de México, de la coordinación estatal del servicio profesional docente del estado de México, para que, si quieres conocer los resultados, lo puedas ver también. ¿Ok? Bien, hasta aquí vamos a dejar este video. No olvides suscribirte a mi canal y seguirme en mis redes sociales. Me encuentras como Balbaz Academic. Y en este canal que te estoy mostrando, me encuentras como Juan Carlos Balbaz. Si tienes alguna idea de algún tutorial, házmelo saber en los comentarios. No olvides compartir este video para que llegue a más personas. Nos vemos en un próximo video. Y recuerda, nos seguimos acompañando en este camino. Gracias. Gracias.